Vamos a redondear un poco esta serie de videos sobre ejercicios surtidos de límites con algunos conceptos que hemos usado, sin mencionarlos como una regla, como un teorema ni mucho menos. Algo que hemos hecho muchas veces es un cambio de variables, una sustitución de una variable por otra para resolver o simplificar ciertos límites. Eso es una regla que se usa para funciones compuestas. ¿Qué es una función compuesta? Es cuando yo tengo que una función se aplica al resultado de otra o una función adentro de otra. Esto es lo que se llama G compuesta en F o F de G o FO también. ¿Sí? Pero esta parte, esta forma de verlo no nos interesa. La regla dice lo siguiente, si el límite cuando X tiende a A de G de X de la función de adentro es igual a L, a un valor L, entonces si yo tengo que calcular el límite cuando X tiende a A de F de G de X, esto es lo mismo que el límite cuando X tiende a L de F de X. Fíjense que acá, lo que yo hice, si lo veía con paciencia, es un cambio de variables, pero sin cambiar la variable, sin cambiar la letra. Nosotros antes, ¿qué decíamos de esto? Decíamos, bueno, vamos a tomar una variable U igual a G de X, cuando X tiende a U, tiende a L, y acá reemplazábamos la X por la U. Pero muchas veces, por una cuestión tradicional, no se hace este reemplazo y se pone así, directamente así. Cuando tiende a este límite, el límite de X teniendo a este otro límite de F de X es el mismo que este. ¿Sí? Se puede prestar a confusión. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Bien sencillito. Supongamos que me piden calcular el límite cuando X tiende a 1 del seno del logaritmo natural de X sobre el logaritmo natural de X. Acá tengo una función logaritmo natural, que lo voy a decir de esta manera, no presenta cosas raras. O sea, ¿qué significa eso que no presenta cosas raras? Que yo sé que el límite cuando X tiende a 1 del logaritmo natural de X es cero. Esto dice mucho de la función. Dice que es continua, pero el concepto de continuidad lo vamos a ver después. O que, por lo menos, que puede llegar a ser continua. Que existiendo el límite puede ser continua. Pero no me quiero adelantar a eso. Vamos a decir que, si existe este límite, la función nos va a servir para esto otro. Entonces, yo digo, el límite de esto cuando X tiende a 1 es cero. Por lo tanto, esto es igual al límite cuando X tiende a cero. Y reemplazo toda esta función por X. Tanto acá, como acá. Seno de X sobre X. Y esto vale... ¿Sí? Insisto en que nosotros hacíamos esto mismo con un cambio de variables. Cambiándole el nombre. Decíamos, límite cuando X tiende a 1. Y U es igual al logaritmo natural de X. Por lo tanto, U tiende a cero. Porque el logaritmo natural de 1 es cero. Y esta función escribíamos de esta manera. Seno de U sobre U. Y obteníamos... Bueno, esta es una de las cosas que hemos usado mucho, mucho, mucho. Y la regla básicamente es esta. Vamos a hablar ahora de... Algo que no lo usamos tanto. Que es el teorema del sándwich. Pero aplicado de una forma un poquito más ágil. Más rápida. A ver. Supongamos que a mí me piden calcular esto. El límite cuando X tiende a cero de... X por el seno de 1 sobre X. La función seno y la función coseno son funciones acotadas. Siempre, para todo X, lo voy a escribir acá arriba, para todo X, el seno de X es menor o igual a 1, mayor o igual a menos 1. Lo mismo, el coseno. La tangente no. La tangente se dispara al infinito cuando X tiende a pi sobre 2. ¿Sí? Pero tanto seno y coseno como coseno están acotadas. Quiere decir que yo tengo acá un producto de una función acotada por algo que tiende a cero. Son dos funciones. Esto sería el límite cuando X tiende a cero de una función f de X por una g de X. Con g de X acotada Voy a generalizar un poco más. Vamos a ponerlo así. Con una función acotada y límite cuando X tiende a de F de X igual a cero. Ahí tengo esta situación. Esto sería F de X A valdría cero. ¿Y qué pasa en este caso? Bueno, si este límite, el límite de F de X es cero y esto está acotado, cero por algo acotado, esto me da cero. Se dice así. Cero por acotada es igual a cero. ¿Sí? Cuidado que si esto, este límite existe, pero no es cero, es un valor concreto, esto no tiene límite. Por ejemplo, si yo tuviera el límite cuando X tiende a cero de uno más uno sobre X a la X por el seno de uno sobre X. Esto está acotado. No sé cuánto vale. Esto no existe. ¿Sí? Pero esto es el número E en el límite. El número E multiplicado por algo que va oscilando. Vamos a analizar un poquito esto para ver por qué es importante tener en cuenta que oscila. que está acotada y que oscila. Esta función, si yo pongo acá el eje X, cuanto X sea más cercano a cero, más grande va a ser el argumento. O sea que a medida que yo me acerco hacia cero, más va a crecer esto de acá adentro. Y la función que debiera parecer una cosa así, una sinusoide, en realidad es una función un poco más rara. Es una cosa así. Y acá empieza a aumentar digamos la frecuencia y se hace muy muy densa en este punto. ¿Por qué? Porque cuanto más me acerco con X a cero, más grande se hace esto y la función digamos que vibra, pongámoslo así, oscila entre más uno y menos uno. Entonces, esto está acotado, pero esto es distinto de cero, entonces esto no existe, no sé cuánto es. Es más, podemos decir que esto tranquilamente no existe porque este límite no existe. vamos a hacer un ejemplo más ya que tenemos un minuto vamos a hacer un ejemplo de esto. ¿Sí? Voy a borrar acá y rápidamente voy a hacer un ejemplo donde repasamos ese concepto que es muy importante. Supongamos que yo tengo el límite cuando X tiende a cero de uno más uno sobre uno menos coseno de X todo elevado a uno menos coseno de X. Acá tengo una función uno menos coseno de X que la voy a llamar G de X y podría escribir esto como el límite cuando X tiende a cero de uno más uno sobre G de X a la G de X. ¿Sí? Muy bien. El límite cuando X tiende a cero de G de X de G de X el límite cuando X tiende a cero de uno menos coseno de X el coseno de cero es uno uno menos uno es cero quiere decir que esta tiende a cero. Entonces como este límite existe yo puedo decir que esto es directamente límite 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 cuando X tiende a cero de uno más uno sobre X a la X y esto es el valor E. Una aclaración esto no es esto y es ahí donde puede haber confusiones si yo lo hago así directamente. Yo hubiera preferido y para mí está perfecto hacerlo de esta manera decir límite cuando X tiende a cero y U es igual a uno menos coseno de X y U tiende a cero pues por esta justificación ¿ven? por esto porque el límite existe eso debiéramos aclararlo siempre en los ejercicios que hicimos anteriormente no hablábamos mucho de esto porque eran sustituciones sencillas y ahora reemplazar G de X por U poner uno más uno sobre U a la U esto es igual a E porque es uno de esos límites notables que vimos en los videos anteriores cualquiera de las dos está bien ¿no?